¿Huele a reconciliación? El baile de Carolina Cruz y Lenken Palomique en el cumpleaños de su hijo. La ruptura entre Carolina Cruz y Lenken Palomique sacudió al mundo de la farándula en Colombia. Pese a eso, la presentadora y el actor mantienen una muy buena amistad y así lo dejaron claro durante el cumpleaños de su hijo Salvador, pues bailaron juntos. La celebración tuvo lugar el pasado fin de semana. Amigos y familiares de Carolina Cruz y Lenken Palomique festejaron el segundo año del pequeño. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la modelo y el actor se sumaron a la coreografía de la canción Baby Shark, esto como parte de las actividades de recreación. El video de la coreografía se hizo viral en las redes sociales. En otras noticias sobre Carolina Cruz, en diciembre de 2022 la presentadora de Día a Día había revelado durante una entrevista que mantendría intimidad con una persona, cuando se le preguntó hace cuánto no tenía relaciones sexuales. No hace mucho, respondió Carolina Cruz entre risas y dio pocos detalles de su situación sentimental, aunque sí dejó claro que estaban muy contenta. No obstante, su situación sentimental habría cambiado. La modelo compartió en sus historias de Instagram una imagen con la que puso a pensar a más de uno. La presentadora subió una publicación en la que podía leerse gestado civil, junto a las opciones de soltero, casado, es complicado, en una relación y lo importante es que estoy vivo. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!